Con el objetivo de que los adolescentes conozcan los peligros que existen en la red y cómo afrontarlos, se llevó a cabo un taller informativo. En el marco del Día del Internet Seguro, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y Fundación Azteca realizaron un taller con estudiantes para dar detalles de los peligros que existen en la red. Y al escuchar esta información y ver que es muy real, que no solo les puede pasar a ellos sino a alguien más, entonces estamos logrando un impacto mucho mayor. Ellos los he visto muy activos, intercambiando información y sobre todo el interés de las autoridades de los dos establecimientos es muy grande en poder ayudar a sus jóvenes, porque la problemática es general. Según la Subsecretaria contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas, a nivel nacional han aumentado las denuncias por delitos de grooming, que es una forma de violencia que implica un acto sexual, la tentativa de consumarlo, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados y el sexting que consiste en envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos a través de teléfonos. Como cada vez van aumentando, por ejemplo, las denuncias por justamente los delitos de los que hoy estamos conversando con los adolescentes y jóvenes, como es el grooming y el sextortion. Entonces es realmente una situación preocupante debido a que los jóvenes no se están enfrentando contra quizá un par, ¿verdad?, otro joven que esté cometiendo esto, sino más bien contra redes de trata y crimen organizado que están buscando explotar a los adolescentes. La Fundación agregó que es importante que se tomen y se creen proyectos para prevenir estos delitos y que los adolescentes conozcan más para saber cómo actuar. Con información de Red González, Andrea Fuentes, Forza Informativa Azteca.